Música Nueva emisión de Política Pensada, producto de la revista Mestiza. En el día de hoy, tratando un tema que venimos todos discutiendo, pensando, analizando, que es la actividad sindical, el mundo sindical, el mundo del trabajo. Y nos acompaña, en esta oportunidad tenemos el grato placer de que nos acompañe Horacio Gilini. Horacio Gilini es Secretario de Relaciones Institucionales del Sindicato Argentino de Docentes Privados de SADOP, del cual fue titular, es profesor de Pedagogía, Filosofía y Ciencias de la Educación. Fue también parte integrante del MMTA, del Movimiento de los Trabajadores Argentinos. Y bueno, es parte de la corriente federal, ¿no es cierto? Que es una de las corrientes que hoy está en discusión con todo lo que viene pasando en este mundo sindical, junto con otros dirigentes como Palazzo, como para tratar de orientar un poco acá en bancarios a la audiencia. Horacio, gracias por tu presencia. Y venimos de, bueno, parece mucho, pero han pasado apenas 10 días desde la última manifestación. No, movilización, podríamos decir, de la CGT, del Triunvirato. Y bueno, un llamado a una confederal para el 25 de septiembre. Pero arranco por ahí. Por supuesto que el objetivo es tratar de repasar qué está pasando con algo que está muy en el ojo de la tormenta para gran parte de la ciudadanía, la sociedad, que es qué pasa con el movimiento sindical frente a un gobierno como el que nos gobierna desde hace 19 meses. ¿Qué se espera post esta movilización del martes pasado para esa confederal del 25 de septiembre? Bueno, si nos atenemos a la historia que es madre de la política, creo que hay que pensar que acá las aguas se van a dividir en dos. Entre un conjunto de organizaciones que van a seguir la leña histórica del movimiento obrero argentino, aunque ha tenido etapas gloriosas, confrontativas, contra un modelo excluyente, un modelo oligárquico, un modelo que detesta el trabajo, que fomenta la bicicleta financiera y que por lo tanto daña en principio a los más débiles, al trabajador que lo precariza, lo desemplea, pero después termina dañando las organizaciones y obviamente sepultando a sus dirigentes. Creo que en algunos casos por convicción, en otros por instinto de supervivencia o por lo que fuere, creo que va a haber un alineamiento detrás de un programa confrontativo con este modelo económico que los trabajadores de alguna manera ya vivimos y por eso que tenemos la expectativa de que en el confederal se pueda discutir no solamente un plan de acción, sino un programa que nos unifique, una agenda de los trabajadores y que llevemos adelante ese programa que también contenga un hasta aquí llegan. Yo creo que está claro que la reforma previsional, no solamente por la extensión de la edad, sino por pauperizar el salario de los jubilados y por ir de nuevo al negocio de la CFJP, está en el horizonte de este gobierno, el desempleo estructural, ya vamos a llegar a los dos dígitos. De alguna manera ya lo vivimos y creemos que en honor a esa historia y a esa coherencia tenemos que lograr, por la vía democrática, que se cambie este modelo económico en lo antes posible. Sumaría lo que decís una reforma laboral en vista o anunciada por el gobierno desde hace tiempo, una reforma laboral que vuelve a tratar este tema eterno en gobiernos de características como las actuales, que es bajar el costo laboral, lo que implica una avanzada fuerte en términos de derechos y demás. Pero al mismo tiempo estás diciendo, bueno, puede haber, no una división, pero bueno, no una fractura, pero puntos de vista distintos sobre cuán confrontativos o cuáles son las herramientas de cómo enfrentar a este gobierno. Y yo te he leído en algunas oportunidades decir, bueno, que el pegar y negociar no es necesariamente una de las herramientas o una de las estrategias que más ha funcionado en los últimos tiempos y pensás o llamás a repensar un poco cuál es la acción que debe llevar adelante el movimiento obrero, que al mismo tiempo es interpelado como quizás no pasaba años atrás, por gran parte de la sociedad civil en esto decir, bueno, che, ¿qué van a hacer? Lo cual es interesante y después va otra pregunta que es, hay una demanda que quizás no había años atrás de una presencia más fuerte del movimiento obrero. ¿Y cuál es ese papel o en esa demanda que hay en términos sociales o en sectores de la militancia de pedir una CGT o un movimiento obrero mucho más activo y más confrontativo? ¿Hasta dónde y cómo? Claro, en principio la colaboración central que tenemos que hacer desde el campo de lo social, que no se agota solamente en los trabajadores, pero que obviamente hay un imaginario legítimamente constituido en la Argentina por su trayectoria y por su historia, la CGT es un símbolo de unificación, es una institución que tiene una capacidad de convocatoria y un prestigio histórico que por lo tanto a nosotros por celo a conservar esa identidad y ese prestigio somos bastante exigentes con respecto a las conducciones y a las actitudes de las conducciones. Creemos que una conducción que no se ponga a la cabeza de la conflictividad social va a ser fagocitada por él. No hay un gobierno de toma y daca, de negociación, de que uno va, que me das el bono, me parece que va a ser un estéril, como ya se demostró, darle tiempo, esperar y creo que la dirigencia tiene que ponerse a la cabeza, primero de lo más débiles y a la cabeza de una estrategia propia del movimiento obrero de demandas de un cambio básicamente en lo productivo y social. Vos mencionabas el caso de la reforma laboral. Es que para la bicicleta financiera necesitan tener un estructural desempleo con lo que significa para nosotros culturalmente y moralmente el trabajo, que es dignidad. Entonces, no solamente es un tema económico, es un tema también moral y cultural. Entonces, para nosotros ir a una sociedad donde lo que se construya cada vez sea más trabajo es innegociable. ¿Qué va a pasar en la discusión? Bueno, en la discusión, nosotros, o sea, cuando uno, un defecto es que los modos y los métodos de lograr un objetivo se conviertan en principios, lo que se llamaría un principismo. Entonces, si uno pone mucho la táctica sobre la mesa, por ahí no tiene desavenencia por problemas tácticos, que deberíamos tener flexibilidad y tener capacidad de acuerdo ahí. Pero siempre tiene que haber un núcleo que no se negocia. Y para la corriente federal, no tener un programa concreto de los trabajadores y un plan de acción es lo que nos... Por eso nosotros nos fuimos del Congreso. Nos fuimos porque creímos que la conducción, más allá de un triunvirato y un ipersonal, la conducción, si no asumía el compromiso de un programa de acción, un programa de acción y un programa y una agenda de los trabajadores, iba a caer en este fracaso. Entonces, bueno, el tiempo nos está dando la razón. Creo que el mismo triunvirato ha sido consciente de eso, por eso que ya empezaron ellos mismos a hablar de ir hacia una nueva composición de la fórmula. Pero no es un tema instrumental. Acá el tema es conceptual. Si nosotros no asumimos que el movimiento obrero construya en lo social una alternativa a este modelo económico, vamos a fracasar. Y creo que la alternativa, desde lo social, es también ganar la opinión pública y combatir la legitimidad del gobierno. Yo creo que el gobierno, que tiene legalidad de origen por el voto, no tiene legitimidad de acción y de a corto plazo, porque no solamente estafó a sus votantes diciendo una cosa en la campaña y ejecutando otra, sino que constantemente está llevando un plan negativo para los argentinos. Entonces, yo creo que el gobierno está arriesgando su legitimidad. Creo que por eso ataca la legitimidad de la protesta social. Y creo que entonces hay una guerra simbólica, aparte de intereses económicos, entre ellos que van a demonizar a la mafia sindical, van a demonizar a los que le vamos a cuestionar la legitimidad a ellos. Y bueno, ellos tienen el poder mediático, tienen el poder del Estado, pero nosotros tenemos el poder de la convicción, de la verdad y de la historia. Horacio, hacemos una breve pausa y seguimos. Seguimos con Horacio Gellini y retomando un poco lo que decías Horacio en el bloque anterior, la pregunta es, este gobierno quizás para muchos ha sorprendido en su forma de relacionarse con el sector sindical. Y vos mencionabas, bueno, en otros periodos de carácter neoliberal, años 90 incluso, había un tomo y daca. Acá hay una clara intención de modificar una estructura que es la estructura histórica sindical, más allá de las internas o las dificultades propias, que se asemeja, y lo han dicho, a modelos sindicales que prevalecen en otras partes de la región. Por ejemplo, en Chile, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, en Perú, que son organizaciones atomizadas, con escasa representatividad y demás. ¿Vos crees que más allá de la discusión que tiene que ver con, bueno, si se maneja el dinero, si le saco el dinero o no le saco el dinero, lo que hay de fondo es reestructurar una matriz de organización sindical, y vuelvo a decir, y que toman ese modelo de esos países como el que, de alguna manera, aligere un poco la demanda, la protesta, van por ahí, en términos como experiencia histórica distinta, esto es un fenómeno quizás diferente a los anteriores. No, bueno, claro, yo que tengo alguna edad, por eso que en alguna oportunidad opiné sobre la caracterización de un gobierno que tiene contenidos del 76. Y Martínez Dios, claro, representante de la oligarquía argentina, decía, vamos a volver a la Argentina, estoy hablando del siglo pasado, antes del 40. Porque en realidad, ellos curiosamente, casi usando una concepción materialista, dicen, claro, una Argentina industrial genera obreros, el obrero genera sindicatos, destruyendo la industrialización, es decir, yo creo que van por el aparato productivo, como base material de fenómenos después políticos y de instituciones. Por eso que es muy de fondo el ataque, y por eso que es muy ingenuo una dirigencia que no descubra, que no se trata que va a haber sindicalistas simpáticos para el gobierno, no simpáticos, porque estructuralmente van por un mundo productivo, destrucción de un modelo productivo, para una Argentina, cuando hablan de la góndola mundial, que es un eufenismo para decir el granero del mundo, pero estamos en un modelo en donde, por eso se destruyen las pymes, y entonces ahí hay un ataque, llamémosle así, por eso me parece más interesante y desgraciado, pero ver que hay un ataque al trabajo, como institución. O sea, nosotros que venimos de esa cultura, y la vamos a defender, lo que une, lo que trama, lo que hasta te da pertenencia, cuando éramos chicos, ¿tu papá de qué trabaja? Plomero, escarpintero, es decir, te da una identidad, la profesión, el trabajo. No, ahora creo que ellos dicen, no, hagamos un mundo de la bicicleta financiera y donde la pertenencia sea el consumo. ¿Qué zapatillas usás? ¿Qué marca de ropa usás? ¿A qué boliches vas? O sea, lo gregario del ser humano lo desplazan del trabajo como elemento unificador para llevarlo al consumo. Es decir, yo creo que estamos en una oligarquía financiera culturalmente muy sofisticada, que ataca lo que se llama hoy el sentido común en comunicación, tratando de que lo gregario se canalice por formas distintas a la sociedad que nosotros creemos y hemos conocido, que es la sociedad del trabajo, del pleno empleo. Entonces, me parece que, a la larga, el sindicato que conciben es el que no existe, como se dice. Y claro que el modelo intermedio que están usados en los 90 es el chileno, donde vos con tres personas podés hacer un sindicato y la fragmentación y la atomización lo que genera por el viejo... Debilidad, absoluta. Pensaba recién cuando decías esto de destrozar el trabajo, al trabajador, es bueno, obviamente no hay un proyecto de desarrollo industrial, está claro, eso lleva a esto que vos apuntás. Y se suplanta por el emprendedurismo, el que, bueno, más o menos hace su tarea por su propio mérito, la meritocracia, todo esto que van dando vuelta. Ahora, no hay también, y el gobierno sí lo retoma con excelencia en ciertas áreas, como bien decís vos, no retoma un viejo extracto, un viejo libro manual antilaburante, antitrabajador, que ya anida en la Argentina y en muchas sociedades, y lo retoma y lo resignifica de acuerdo a los tiempos que corren. Digamos, no hay un gran invento en este gobierno, si no resignifica y potencia, me parece eso. No sé si estás de acuerdo. Claro, creo que resignificar es un concepto muy bueno, porque es lo viejo puesto en nuevo. Pero esto vale como desafío para nosotros. O sea, en el fondo la causa nuestra es la vieja causa de la justicia social. Es decir, porque si el problema de la injusticia fuera un problema de la legalidad, los trabajadores hubieran inventado un gran estudio jurídico, digamos, y entonces tratarían de ser todos abogados. En realidad sabemos que la justicia es un problema también de poder. Y entonces, ¿cuál es el poder de los que no tienen el dinero? Porque no son del capitalismo. El poder de los que son individuos es juntarse. Entonces, lo que ataca fuertemente la resignificación actual es cómo fragmentarnos, cómo dividirnos. Pero no solamente, llamémosle, con el modelo sindical. En donde está muy arraigado la Argentina, yo creo que hay mucho instinto importante en el sindicalismo para defender su causa de poder. Porque ha experimentado el poder, claro. Pero también es su clase, porque el ataque en última instancia que hay es puesto a desarmar una clase y a no sentirse clase trabajadora, que es a lo que vos remitías décadas atrás. El trabajador se sentía orgulloso de ser un trabajador, de pertenecer a un gremio o a un sector. Ante eso hay desde hace años, pero creo que ahora se presenta, con más fuerza. ¿Cuál es ahí el desafío doble que tiene el sector sindical, gremial, en contrarrestar esta batalla, si querés, cultural? Porque no es solamente política de desclasar al trabajador. Yo no soy trabajador, soy un emprendedor. Claro, yo creo que ahí hay un trabajo muy importante de tomar conciencia que el enemigo lo que hace es introyectarte la culpa. Es decir, como el éxito es el emprendurismo, el tipo que no tiene éxito, que está en la calle, que yo, es un fracasado porque él no supo. Ellos sutilmente, nos usan mucho a los educadores, van a decir, no, lo que pasa es que acá hay que reciclar. El trabajador está formado por una cosa y la revolución... Reconvertirlo. Él lo tenés que reconvertir. Entonces, hay que tener cursos de, ¿cómo haces que un panadero después sea...? No, el ingeniero tiene que ser tachero. Bueno, ya lo vivimos en los noventa. Pero en toda esa pantalla esconde una cultura individualista, enemiga de lo solidario y lo colectivo. Por lo tanto, hay una guerra cultural de un concepto antropológico. No es menor, y es para nosotros, y lo dejo de lado la parte religiosa que tiene el caso, no es menor que haya un Papa argentino que tiene una construcción de las últimas encíclicas sobre el agotamiento de un sistema, se está refiriendo al capitalismo, que está agotado y que genera marginación, que genera desperdicio, que genera el sobrante. Fíjate vos que, de hecho, veo hace un tiempo una documental alemana muy interesante, que era sobre la política de Descartes, era una fábrica de impresoras. ¿Cómo le ponían el chip para que, bueno, después de tanto tiempo, tú, la impresora no la podés llevar a reparar? Y entonces, esto que pasa en el mundo productivo del consumismo, que es, hagamos que ciertas cosas se reciclen rápidamente y se destruyan, creo que lo llevan al campo de lo social, en una visión tremendamente egoísta, una clasista, una revolución de los ricos, como se ha llamado, en donde en realidad es estructural el descarte para ellos. Ni siquiera van a hablar de una pata social que no construimos, como decían en los 90. En realidad, ellos no conciben una pata social. La solidaridad es una palabra pecaminosa en el lenguaje de ellos. Y entonces, bueno, acá hay una confrontación, que acá la estamos viendo en términos de concepto, pero que después termina en la calle, que termina, es violenta, porque la violencia simbólica termina en una violencia física, como se nota, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí, bueno, obviamente con toda la precaución que hay que tener de no jugar con fuego, pero creo que la estrategia de los trabajadores, que es la estrategia de los pueblos, es la estrategia del agua, como diría Perón. Y la estrategia del agua es, a la larga encuentran la grieta y a la larga... La adaptabilidad, el sucurso. Última pregunta, porque sé que estás con poco tiempo y no quiero sacarte. Hay uno de los ejes sobre los que trabaja el actual gobierno, pero que también es un fenómeno, que es mundial, que no es de la Argentina, es el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? Esto que te presentan que, bueno, que a partir de cierta línea de igualdad vos vas a poder avanzar o progresar. Y ato esto con otra cosa que tiene que ver con una interpretación errónea que se hace, pero exitosamente, por cierto, que es gobernabilidad e institucionalidad. Y que hay que apoyar la gobernabilidad y creo que te he escuchado en algunas oportunidades decir que hay que diferenciar gobernabilidad de institucionalidad. Si no, gobernabilidad lleva a que acompañemos no importa qué, con tal de que esto se sostenga, como si hubiese riesgo incluso de caída. Hay toda una construcción que hace que muchos apoyen o dejen pasar a lo que fuese más allá de intereses particulares. Sí, especialmente la clase trabajadora que tuvimos mucho protagonismo en la vuelta a la democracia. Recuerdo yo que militábamos en agrupaciones previas a lo que fue levantar la verdad política por el general Viola. O sea que hubo una resistencia de los trabajadores que no nos emigramos, que fuimos perseguidos. La clase trabajadora tiene muy claro que la sociedad que necesitamos es una sociedad democrática, por lo tanto no quiere ser funcional a ningún tipo de golpe de mando o pérdida institucional. Pero es una trampa, por eso es bueno ponerle el acento, decir que defender la democracia y defender la institucionalidad es avalar a un gobierno que te está destruyendo y que pone en peligro la misma democracia porque no hay democracia sin trabajo. Es decir, no hay ciudadano sin trabajo. Y esto volvemos al tema cultural. Es decir, si el ciudadano es el consumo, es un consumidor, no es un ciudadano. Para ser un ciudadano tenés que ser un trabajador en la sociedad. Entonces, a la larga, este modelo es insostenible. Y esa confrontación hay que tratar de preverla antes que nos pase, como en el 2000, que la cosa se pone porque el corralito, porque se van los capitales, etc. Porque si no se hace con cierta prevención, lo que va a suceder es una ruptura que normalmente tiene desgraciadamente muertos como fueron los muchachos que murieron en la plaza. O sea, es violenta después. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tomar conciencia de eso como ciudadanos. Como bien dijo el otra vez el compañero Pablo Mollano, hay que saber votar. Creo que nosotros tenemos también que usar el instrumento, claramente, del voto de los trabajadores. Tenemos que ser voceros de la voz de los que no tienen voz por el tema del monopolio mediático. Me parece que es un tema central. Pero también hay un mensaje que manifestamos en la fábrica, que manifestamos en la calle, que manifestamos en la protesta social. La última movilización, que no fue cuantitativamente mayor que la anterior, sin embargo, simbólicamente, le golpeó más al gobierno. Por eso lo descolocó más. Y lo hizo enojar al presidente como diciendo ¿Cómo? ¿No leyeron que el domingo ganamos? Es que no, leímos que el domingo no ganaron. Y entonces, a ellos les molesta. Ellos, de última, quieren un sindicalismo que esté discutiendo pan y mantequilla, decían los mexicanos. Es decir, un sindicalismo amarillo. No, no. La Argentina tiene un sindicalismo claramente politizado. No digo partidizado, pero sí politizado. Y nosotros queremos discutir en qué sociedad queremos vivir. Horacio, mil gracias por tu tiempo. Seguiríamos más, pero no queremos sacarte el poco tiempo que ya, el mucho tiempo que nos has dado. Muy amable. Gracias. Hasta la próxima a todos. Hasta la próxima a todos. Hasta la próxima a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!